Las lentejas son un superalimento para el cerebro. Contienen abundante fibra, carbohidratos de asimilación lenta para alimentarlo adecuadamente, pero además son ricas en nutrientes para la comunicación neuronal, hierro, calcio, magnesio, manganeso, zinc, y en este caso además contienen fenilananina, que sirve para fabricar la dopamina, una molécula que utilizan las neuronas para la motivación, el pensamiento, etc. Lentejas, ponlas en tu vida.